Hijos del levantamiento de desarrollo Cuando veas que los hombres no se entienden Que se encierran solamente en sus problemas Cuando veas que los hoyos se alimentan Demestina en situaciones sin fraquezas Vuelve tu mirada hacia un niño Y encontrarás la sonrisa más dulce de luz y de amor Cuando veas soledades y tristezas Porque en tu corazón la puerta se ha cerrado Cuando veas que este mundo se va abajo Y tú creas que ya todo ha terminado Vuelve tu mirada hacia un niño Y encontrarás la sonrisa más dulce de luz y de amor Y encontrarás la sonrisa más dulce de luz y de amor A traer la banda de un sueño A traer la alegría del mundo entero A encantar el himno de la paz Porque la paz, porque la paz Es la sonrisa más dulce de luz y de amor Es la sonrisa más dulce de luz y de amor A cenar cantando aguas eternas, a entonar el himno de la paz. La, 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 la. La, 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 la. A correrse una guía del mundo entero, a cantar el himno de la paz. A cantar los niños que hacen la voz, que ahora mejor puede pasar. A cantar su voz, que en el sol, que en ellos se estará bailando. A cantar los niños que viven en paz, que en ellos se supe el dolor. A cantar por ellos que no faltará, porque ahora guardaremos su voz. a cantar los niños que están con el sol, que en ellos se ven en paz. A cantar los niños que se hacen la voz, a cantar los niños que se despegen. Y ya vamos a escuchar español, que canten los niños que hacen la voz, que aman al mundo a escuchar. Que abran sus vueltas y llenen el sol, que en ellos es para la verdad. Que canten los niños que viven en paz, que en ellos que sufren dolor. Que abran sus vueltas y llenen el sol, que en ellos es para la verdad. Que canten los niños que hacen la voz, que aman al mundo a escuchar. Que abran sus vueltas y llenen el sol, que en ellos es para la verdad. Que canten los niños que viven en paz, que en ellos es para la verdad. Que abran sus vueltas y llenen el sol, que en ellos es para la verdad. Que abran sus vueltas y llenen el sol, que en ellos es para la verdad. Aplausos. Aplausos.